Hola a todos, en este primer vídeo de mi nueva cuenta. Les hablaré de algunas consolas que nunca salieron a la venta, ya sea por falta de presupuesto, poca fe en el proyecto o por cancelación del proyecto. Dicho esto, comencemos. Número 1. Atari Cosmos 1981. Solo hay alrededor de 5 en el mercado y son parte del museo de Atari. Pero nunca se lanzó de manera oficial. Esta iba a ser una consola portátil que desplegaría hologramas pero se necesitaban dos pantallas para lograr el efecto dependiendo del juego. Número 2. Atari 2000 1982. Iba a ser otra versión del 2600. Las especificaciones del 2000 no eran muy diferentes a las del 2600, sin embargo la única diferencia eran los controles que estaban en la consola y los cartuchos iban detrás de la consola. Fue probado en distintos mercados pero no pasó a mayores. La consola sería lanzada en un principio de color negro pero para llamar la atención de los niños lo cambiaron a color azul. La gente que lo probó notó que los controles eran de muy mala calidad y decían que era malo para los niños jugar tan cerca de la televisión con su consola. Una razón más del por qué fue cancelada. Número 3. Super Nintendo portátil 1992. No hay mucha información sobre esta portátil en realidad, pero el prototipo existió y viene a ser el progenitor de la Game Boy Advance. No era descabellada la idea en esa época, ya que en pleno auge de la SNES salió literalmente todo tipo de accesorio para la máquina bazooka, robots, anteojos, mouse y un larguísimo etc. Número 4. 4. Super Nintendo Play Station. Super Famicom Play Station. SNES CD 1992. Es la consola de Nintendo que funcionaría con un reproductor de CD de Sony quienes ya le habían hecho el chip de audio para la SNES no salió al mercado por el poco éxito de la Mega CD de Sega y los líos de derechos que tenían entre Nintendo y Sony. Número 5. Atari Jaguar Duo 1993. Otra consola de Atari cancelada. Era la combinación de la Jaguar de poco éxito y el Jaguar CD de menos éxito aún. No la lanzaron por las pocas ventas que habían tenido. Es más, después de este prototipo Atari fue comprada por Asbro que liberó el código de desarrollo, creándose una comunidad de programadores aficionados y hasta hay una versión casera portátil de Jaguar. Número 6. Sega VR 1994. Como a Sega le sobraba el dinero en los 90s, quisieron sacar esta otra consola, esta vez antes que el Virtual Boy. Tenía sensor que captaba el movimiento de la cabeza, auriculares estéreo, pantallas LCD, etcétera, pero parece que hubo testers que reportaron náuseas, mareos, dolores de cabeza y cancelaron el proyecto, menos mal porque Nintendo si sacó su máquina denominada Virtual Boy solo en Japón y la sacaron del mercado. Número 7. Sega Neptune 1994. Luego de sacar su carísimo Sega CDX mezcla de Genesis barra Mega Drive y Sega CD no podían meterle a nadie su update para la Genesis llamado 32X, que era caro pero podías jugar al Doom, Virtua Fighter, etcétera. Cosa que no podías hacer ni en un PC, que eran inasequibles también, así que pensaron en sacar una mezcla de la Mega Drive con el 32X, pero evitando lo más caro, el lector de CD, o sea con cartuchos. Pero 32X ya estaba llegando al final de su vida, la consola era cara igualmente y faltaba poco para que saliese Saturn así que cancelaron el proyecto. Número 8. Panasonic M2 1997. Un día 3D, viendo que estaba fracasando estrepitosamente, Qualcly, en cuanto país salía, decidió hacerle la contra a la PSX y creó una máquina de potencia similar a una PS2 pero con lector CD en vez de DVD, o sea, un Adrian Cash casi. Pero 3D ya había perdido mucho dinero, nadie creía en ellos y el mercado estaba lleno de consolas, incluso de ellos mismos, así que le vendió todo a Panasonic por un par de helados y se dedicaron a otra cosa. Estos a su vez, reconociendo que la máquina era realmente buena para la época, la revendieron a varias empresas, incluso se hicieron estos arcades de salón con lo que se demuestra lo potente que ya era la máquina en una época en la que PSX acababa de salir. Número 9. Anojear 2003. La idea de esta portátil era la misma de la de la GP2X que tiene bastante éxito. Una portátil open source, programable, con juegos, emuladores, herramientas, homebrew legal y totalmente oficial, buena idea hoy, hasta tenía montones de componentes como la GP2X, USM, infrarrojos, conexión a televisión e igual de cara. Sin embargo, no llegó a ninguna parte. Hace 5 años esa idea, simplemente no era buena, época en la que pocos gurús se atrevían a instalar siquiera Linux. Número 10. Phantom la consola Fantasma 2004. Hasta ahora la última consola cancelada ha sido esta que tiene una larga historia de retrasos. Originalmente era una Clone XP, con una GeForce 5700, 256 MB, 80 GB de HDD, wireless y no tenía lectora ni soporte alguno. ¿Por qué? Porque la idea era que te la daban en como dato una especie de televisión por cable pero con juegos te tenías que suscribir a la revolucionaria red de Phantom una especie de este AM con abono mensual y bajabas juegos, etc. La historia es larga, hay un completo informe aquí pero todo duele a que la compañía entró sin saber donde se metían y se quedaron sin dinero rápidamente por lo que tuvieron que vender todo. Si hoy entras a la página oficial lo único que venden de la Phantom, es su teclado y mouse, Phantom Blackboard, y ni eso parece, pero ni señal de todas las demás promesas. Número 11. Atari Panther se suponía que en 1991 Nintendo lanzaría su SNES. Atari pisaba fuerte en esa época y comenzó a desarrollar esta Panther para salirle a hacer frente a Nintendo ese mismo año. Pero Atari quería una consola superior, e hizo que también se empezase a trabajar en una máquina paralela a la Panther, dotándola de más potencia aún. Esta consola finalmente sería la Atari Jaguar esto se suele hacer, de hecho hoy mismo hay varios rumores de los posibles sucesores de la Xbox 360, NDS y la Wii. Sin embargo Atari un día vio que la Jaguar iba bien encaminada e iba a ser de 64 bits la Panther era de 32 bits por lo que ordenaron abandonar el desarrollo de la Panther, dejándola solo en prototipo, que en realidad estaba prácticamente finalizada. Es más, varios juegos y hasta el joystick de la Panther pasaron a la Jaguar. Hay fotos de la consola real, pero de la que usaban para pruebas. Número 12. Atari Jaguar 2. El Atari Jaguar 2 debía ser el sucesor del Jaguar de Atari. La consola alcanzó la etapa de prototipo de laboratorio con trabajo parcial. El proyecto fue cancelado en el verano de 1995 antes de que un diseño final pudiera ser terminado. El Jaguar 2 fue pensado para ser compatible con los cartuchos y los CDS del Jaguar 1. Utilizaba una más nueva tecnología para acelerar el sistema del Jaguar, trata de efectos en su arquitectura para llevar a cabo mejoras importantes a la especificación. El nombre de código de proyecto era Mitsumer. El desarrollo del proyecto comenzó en enero de 1994, y los prototipos de funcionamiento eran versiones parciales de programas. El proyecto fue cancelado antes de marzo de 1995. No se había terminado el diseño para el momento en que el proyecto fue cancelado en el verano de 1995. Las metas del proyecto eran mejorar el funcionamiento en las siguientes áreas. Velocidad de la renderización de los polígonos. Texturas de los polígonos. Capacidad de cómputo. Sonido de los juegos. Número 13. Ultravisión Video Arcade System 1982. Pocas consolas sonaban tan prometedoras como la Ultravisión, que además de jugar sus propios juegos iba a soportar la utilización de juegos de Atari 2600, Intellivision y Colecovisión. Al parecer no iban a tener problemas legales y seguramente hubieran vendido muchas, tan solo por ahorrar espacio. De todos modos, nos emociona pensar cómo sería el futuro si el Ultravisión hubiese sido un éxito. ¿Una consola para todos los juegos? La Video Arcade System nació con la idea de ser no solo una consola de juegos, sino que también integraba un monitor a color de 10 pulgadas y una computadora personal. Fue anunciada oficialmente en el año de 1983, durante la conferencia conocida como Consumer Electronic Show. Tenía también una serie de características adicionales que la convertían en un producto a tomar en cuenta, pues también ofrecía una salida para audífonos, un adaptador para el encendedor del auto e incluso ofrecía ser compatible con sistemas como Atari 2600 o Colecovisión. Con el pasar del tiempo, y tras varios anuncios de prensa donde se mencionaban las características y bondades de la Video Arcade System, el sistema simplemente dejó de ser mencionado, y nunca se llegó a ver ni siquiera un prototipo funcional, peor aún algún título en acción. Muchos señalan que la crisis que vivió la industria en aquella época fue la gran culpable de su temprana desaparición. Número 14. Magnavox Odyssey 3. La historia de la Odyssey 3 también data del año de 1983, y supuso un nuevo intento por parte de Magnavox para revivir glorias pasadas, cuando tuvo un relativo éxito como fabricante de consolas. Es así que esta tercera entrega ofrecía relativas mejoras, como un teclado de mucha mejor calidad, controles desprendibles y algunos adelantos a nivel gráfico. Incluso era retrocompatible con los juegos del Odyssey 2 y como dato curioso también incorporada un modem integrado. Incluso se llegaron a crear anuncios de televisión para su lanzamiento, que fue repentinamente cancelado debido al crash que experimentó la industria en años posteriores, lo que impidió que la consola llegara a fabricarse. Si bien la historia cuenta que el sistema con ese nombre nunca fue presentado oficialmente al público, algunas versiones si llegaron a ser distribuidas pero bajo otro nombre, especialmente en territorio europeo, donde algunos modelos fueron fabricados por Philips. La Game Brain fue la primera consola de Atari que iba a poder leer los juegos desde cartuchos, aunque tenía la limitación de solo poder ejecutar un máximo de 10 títulos diferentes, y que eran versiones de otras consolas dedicadas de la misma a Atari como Pong, Stunt Kittle o Video Pinball. Dado que su origen es bastante antiguo, pues la consola fue anunciada en 1977, no contaba con controles desprendibles sino que estaban incorporados en la consola. Por cosas del destino, en ese mismo año Atari había iniciado con el proyecto del sistema Atari 2600, que a la larga resultaría ser el más exitoso y lucrativo para la compañía. Fue así que se desistió de la fabricación de la Game Brain, para enfocar toda su atención sobre la futura Atari Video Computer System, cuyo modelo 2600 fue el más conocido a nivel mundial. Número 16. Konix fue una compañía inglesa popular por crear periféricos para consolas, pero en 1990, decidió crear su propia consola de 16 bits. El concepto era bastante prometedor, ya que además de ofrecer una consola poderosa, iba a incluir un lector de disquete 3, 5 y varias configuraciones de periféricos, como coche, motocicleta y avión. Antes de su salida, y eventual cancelación, se habían desarrollado 4 juegos, uno de carreras y un por de Shadow of the Bast. Número 17. Red Jade es posible que nunca hayas escuchado de la consola portátil, Red Jade, pero Ericsson invirtió cerca de 10 millones de dólares en su desarrollo y estaba lista para salir hasta que la crisis económica en 2001 los obligó a despedir a 22.000 personas y tirar este producto al tacho. Se veía bastante bien, con funciones inspiradas en los VDAS, conexión inalámbrica, soporte para películas VIX, capacidad gráfica a la altura de la PlayStation original y la posibilidad de descargar los juegos directamente a la consola. Una verdadera lástima. Especificaciones técnicas, Q de 64 bits. Gráficos 3D de calidad intermedia entre PSX y N64, sonido PCM multicanal. Pantalla TFT LCD de 65.536 colores. Batería de teléfono móvil. Tecnología Bluetooth para juego entre dos o más consolas sin cables. Juegos descargables desde servidores seguros. Número 18. Taito Wow Wow. En su momento, Taito estaba desarrollando su propia consola de 16 bits y se la pudo ver en la Tokyo Expo. Los juegos iban a producirse en CDS y también podían descargarse a través de un servicio en línea que planeaban ofrecer cuando salga a la venta. Se fabricaron algunos prototipos para hacer pruebas de marketing, pero al poco tiempo fue cancelada. Número 2 para lograr el efecto dependiendo del juego. Número 2. Atari 2000-1982. Iba a ser otra versión del 2600. Las especificaciones del 2000 no eran muy diferentes a las del 2600, sin embargo la única diferencia eran los controles que estaban en la consola y los cartuchos iban detrás de la consola. Fue probado en distintos mercados pero no pasó a mayores. La consola sería lanzada en un principio de color negro pero para llamar la atención de los niños lo cambiaron a color azul, azúcar, robots, anteojos, mouse y un larguísimo etcétera. Número 4. 4. Super Nintendo Play Station. Super Famicom Play Station. SNES CD 1992. Es la consola de Nintendo que funcionaría con un reproductor de CD de Sony quienes ya le habían hecho el chip de audio para la SNES no salió al mercado por el poco éxito de la mega CD de SEGA y los líos de derechos que tenían entre Nintendo y Sony. Número 5. Atari Jaguar Duru 1993. Otra consola de Atari cancelada. Era la combinación de la Jaguar de poco éxito y el Jaguar CD de menos éxito aún. No la lanzaron por las pocas ventas que habían tenido. Es más, después de este prototipo Atari fue comprada por Asbro que liberó el código de desarrollo, creándose una comunidad de programadores aficionados y hasta hay una versión casera portátil de Jaguar. Número 6. SEGA VR 1994. Como a SEGA le sobraba el dinero en los 90s, quisieron sacar esta otra consola, esta vez antes que el virtual hola a todos, en este primer vídeo de mi nueva cuenta. Les hablaré de algunas consolas que nunca salieron a la venta, ya sea por falta de presupuesto, poca fe en el proyecto o por cancelación del proyecto. Dicho esto, comencemos. Número 1. Atari Cosmos 1981. Solo hay alrededor de 5 en el mercado y son parte del museo de Atari. Pero nunca se lanzó de manera oficial. Esta iba a ser una consola portátil que desplegaría hologramas pero se necesitaban dos pantallas. La gente que lo probó notó que los controles eran de muy mala calidad y decían que era malo para los niños jugar tan cerca de la televisión con su consola. Una razón más del por qué fue cancelada. Número 3. Super Nintendo portátil 1992. No hay mucha información sobre esta portátil en realidad, pero el prototipo existió y viene a ser el progenitor de la Game Boy Advance. No era descabellada la idea en esa época, ya que en pleno auge de la SNES salió literalmente todo tipo de accesorio para la máquina básica.